Buenos días niños. Vamos a practicar las canciones de Honduras. Vamos a hacer un repaso general. Vamos a cantar ahorita Kandú. Vamos todos con sus instrumentos y tocando y cantando. Negrita para amarte nació mi corazón, negrita para amarte nació mi corazón. Y si sabes sentir, y si sabes amar, si tienes corazón, acuérdate de mí. Kandú, 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 kandú. Y si sabes sentir, y si sabes amar, si tienes corazón, acuérdate de mí. Vamos a cantar los inditos. Hoy vienen los inditos por la cueza del Bicacho. Con su carga de frijoles pa' venderlo en la ciudad. Al llegarán los dolores, se le hagan de engañofenia. Y regresan muy contentos a su choza del Marisa. Por ahí vienen los inditos por la cuesta del Bicacho. Con su carga de frijoles pa' venderlo en la ciudad. Al llegarán los dolores, se le hagan de engañofenia. Y regresan muy contentos a su choza del Maísa. Muy bien, tocando el instrumento y cantando.